En el juzgado tercero penal del circuito con fusiones de control de garantías se realizaron las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación de cargos y medidas de aseguramiento en contra de Hernando Vanegas Traslaviño, de 46 años, acusado por la Fiscalía del delito de acceso carnal abusivo en menor de 14 años. Los hechos por los que se indican a este hombre ocurrieron en esta capital para el mes de noviembre de 2012, luego de que el indiciado, quien era el marido de una de las tías de la infante accediera a ellas mientras esta veía televisión. Por tal motivo, la madre de la abusada lo denunció ante las autoridades quienes de inmediato iniciaron las investigaciones del caso, en la que se indicaron a esta persona de incurrir en el delito de acceso carnal en menor de 14 años, emitiendo así una orden de captura en contra de este hombre. Fue así como en las últimas horas miembros del CTI hicieron efectiva esa detención ya que Vanegas Traslaviño fue capturado en el municipio de San Gil Santander. Al ser presentado ante un juez de garantías y tras realizarse las audiencias concentradas, el acusado, quien es pensionado de la policía, no aceptó los cargos. Sin embargo, un juez decidió enviarlo a un centro carcelario.